¡Ay, familia! Yo estoy aquí, miren, aquí recién llegadita, señora, y es que el día de hoy traemos la dinámica del día. ¿Por qué? Porque tenemos unos grandes invitados, claro que sí, claro que no. Oigan, chicos, están nerviosos. A ver, cuéntame, Salo, ¿cómo te sientes en esta ocasión? No, yo nada nervioso. ¿Te gustan los toques? Uy, sí. ¿De cuáles? No, oigan. Cabe mencionar que es la primera vez de Iris y de Salo que están en esta ocasión aquí en el día. Y obviamente en la boutique, y pues obviamente sí los queremos recibir, ¿sí o no, chicas? Claro, lo va. Nosotras ya estamos bien acostumbrados a esto de los toques de los tubos. Claro que sí, ellas ya tienen callos, de hecho, a mí me bajan las cabezas. Ay, perdón. Los cables, pero bueno, en esta ocasión, señora, ya en casita, prepárese, porque el día de hoy vamos a jugar un nuevo jueguito que se llama Basta. ¿Todos recuerdan ese juego? Bueno, no es nuevo, ya está patentado. Amiga, pero es que tenemos que decir que no, porque no quieres verte vieja. Ah, claro. Sí, es un nuevo juego que está saliendo en tendencia, chavas. No, no, no es un nuevo juego que está saliendo en tendencia, pero todos lo jugamos en alguna ocasión, ya sea secundaria, primaria. Sí, sí, sí. ¿En qué? Sí, sí. Primaria, hasta universidad. Pero bueno, el día de hoy, para que vean que yo no soy tramposa, chiques, vamos a tener una ruleta. Lo va. Que nos va a decir así mágicamente qué letra le esto, que nosotros vamos a decir Basta a la cuenta de equipos. Ay, Loba, que me encanta este nivel de producción, Loba. Claro. Así que suéltanos la ruleta, Productions. Pero tú me empezaste a decir Basta primero. Yo siento que nuestros invitados. Nuestros invitados. Iris, empezamos con Iris, tú dices Basta, Loba. Así que producción, suéltanos nada más y nada menos la ruleta. Y... Basta. Ay, la N. ¿N? ¿N? ¿Ya empezamos a ver quién somos? N, rápido. Tienen nombre, artista, caricatura, color, canción. Ay, canción, perdón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Esto es un asalto. Vamos a iniciar rápidamente con Mane. Nombre, Nora. Artista, niña. Caricatura, no puso. Color, naranja. ¿Y canción? No me digas que no. Ok. Bueno, no. Te faltó una. Soportes, tipo, nada. A ver si la tienes, amiga. Ay, uuuh, uuuh. Ay, se cayó eso. Raza, permítanme, señora. Ay, me aloco muy feo. A ver, nombre, Natalia, artista, Natalia, no te mataste, princesa. Caricatura, no puso, color, N, claro que sí. Búscala en casa. Canción, noviembre, Cinti. Muy bien. Ay, tú sí, tú sí. Vamos, salo, salo. Dice, nombre, Natalia, artista, Noelia. Caricatura, Nemo. Bien. Este, color, negro. Y canción, no. Shakira puede ser. Ay, yo también. Me voy a decir que le confié a Salo. Ahora resulta, Naomi, Natalia Portman, caricatura N, color naranja y canción no. Estamos empatados, Loba. Yo quiero decir que no, amigas. ¿Por qué? Ha perdido Team Boutique. Es que, chicas, me dejaron en blanco caricatura. Pues, pero a ver, en mi defensa producción, Nemo no es una caricatura, es un personaje. Es una película. Buscando a Nemo. ¿Qué decimos, producción? Ay, mira, Beto. No me hable. Así se llama protagonista. Les toque su bonita. Ay, no. ¿Qué ataque? Ándale, Salo, tú vas a tener la dicha en esta ocasión. Poquito, poquito, Salo. Poquito, porque, mira, somos mujeres. Es cierto, Salo, tiene un falso contacto esa cosa. Ahí va. Hay que apretarla, ¿no? Ay, ya. Ay, señora. Sí. Bueno, bueno, última ronda, ¿sí o la producción? Vamos a ver si, sí. Seguimos teniendo la batuta, chicas. O nos ganan nuestros invitados del día de hoy. Así que rápidamente, ruleta. ¿Quién le dice? Yo. Basta, producción. Ay, la pluma. Ah, rápido, chiques. Aquí estoy viendo que no hagan trampa, ¿eh? Demonios. Ay, no. Caricatura. Caricatura. Dime caricatura. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ay! 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 Amiga, hasta me asustás. ¡Ay! ¡Ay, no! Oigan, voy a empezar ahora de allá. ¿Lo vas? Sí, claro que sí. Vamos con la primera. Dice, nombre Armando. Artista Alejandro Fernández. Caricatura no me puso. ¿Vais? Color, amarillo. Y nombre. Amame. Es que me espantaste y se me fue la... ¿Verdad que sí? Es que sí, es que sí. Es que sí, es que sí. Creo que alguien va a regresar a la primaria, chiques. Ok, ok. Va bien, va bien. A ver, Salo, mi querido Salo. Alejandro. Alejandra Guzmán. Ajá. Caricatura. ¿Color? Ah, canción. Ah, híjole. Ahí sí ya perdí. Empiezo a oler a perdedor. A ver, canción. A ver, chiques. Dice Blankis. Alejandra. Alejandro, perdón. Alejandro Fernández. Caricatura en blanco, amarillo y amarte así. Por aparte a ti se llama, ¿eh? Oye, yo te voy a hacer la traducción. Ok, perfecto. Mira, nombre es Aarón. Ahí está la R, la O, la N. Ese nombre está prohibido en ese lugar. ¿Por qué? No es cierto, preciosa. Artista Anita. Y no te voy a envolver. Muy bien, pues sí. Caricatura todavía no existe. Todavía no sale Disney de ninguna. Color anís. Y quien no lo vea, búsquenlo en pantones. ¿Voy, tú eres de mi equipo? Este es un favor. Este es un favor. Canción, agárrense de las manos. Miren, yo solamente producción te puedo decir que a todos les faltó una. Lo bajo. Entonces yo creo que toquís a los cuatro, ¿verdad? Ok, agárrense todos de las manos, chicos, en esta ocasión. No manches, es de... Ay, es que no, ya no puedo. ¿O cámbialas a lo? Sí, no. Ok, yo voy para allá para darles toques. A ver, ve tú también. No, preciosas. No, preciosas, lo siento. Así que, ¿listas? Ay, no griten, ridículas. Pues muchas gracias, chicos. Esto es todo por la día de mi canal. Pero no se mueva porque viene lo mejor del top aquí, boutique. Así que, no le cambie, sí o no, chiques. Claro que si vamos a una pausa, querida familia, ya volvemos en la boutique. ¡Vámonos!